Soy John Bruno, mi clan es el oculto de la hoja, estoy aquí en el 2006, porque viajé con el estúpido de Zimbada del Tiangulo de las Bermudas, nací en 1084 después de Cristo, y ahora estoy aquí, estoy aquí desde el 2006 al 2008, por eso traigo jeans y tenis, porque me gustaron, son cómodos.